Te amé hasta más no poder, pero me fuiste infiel No lo podía creer, pero lo hiciste, pero lo hiciste Fracturado, imposible hacerme ciego ante lo evidente Prefiero razonar de manera inteligente Y siendo consecuente fallas frecuentemente Fracturado, yo sé que lo de los dos no va para ningún lado Mejor terminar, mantenernos alejados Nos hacemos menos daño estando separados Sabías a lo que te sometías al mirar otro cuerpo, al besar otra boca Sabías que mi amor se mudaría Fracturado, imposible hacerme ciego ante lo evidente Prefiero razonar de manera inteligente Y siendo consecuente fallas frecuentemente Fracturado, yo sé que lo de los dos no va para ningún lado Mejor terminar, mantenernos alejados Nos hacemos menos daño estando separados Fracturado, separado, fracturado Sentimiento, Iván Andrés Calderón No quiero señalarte ni recriminarte No me dolió verte con él Mis ojos se aguardan y lloré Fracturado, imposible hacerme el ciego ante lo evidente Prefiero razonar de manera inteligente Y siendo consecuente fallas frecuentemente Fracturado, yo sé que lo de los dos no va para ningún lado Mejor terminar, mantenernos alejados Nos hacemos menos daño estando separados Entiendo que no quiero que me insista Si no es por orgullo, es el amor lastimado Que se mudó para otro lado Fracturado, imposible hacerme el ciego ante lo evidente Prefiero razonar de manera inteligente Y siendo consecuente fallas frecuentemente Fracturado, yo sé que lo de los dos no va para ningún lado Mejor terminar, mantenernos alejados Nos hacemos menos daño estando separados Fracturado, fracturado Fracturado, fracturado, tomida este images de